Mañana por la mañana Será mi despedimento A viejas tierras lejanas Me iré con agua y el viento Ay, 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 destino Me voy de aquí De las penas de este mundo Hay una sola verdad Las penas de cada uno No las saben los demás Ay, 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 destino Me voy de aquí Ay, 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 sentido Me voy de aquí Hay veces que yo quisiera Que alguien me explique la vida Pa' no caer cada tanto Aunque tiene su encanto Ay, 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 destino Me voy de aquí Ay, 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 sentido Me voy de aquí Ay, 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 sentido Me voy de aquí Dino Me voy de aquí Ay, 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 sentido Me voy de aquí Dino Dino Me voy de aquí Y las florcitas del campo están para contemplar Cada una tiene un mensaje para decodificar Ay, 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 destino me voy de aquí